Si hay un espacio dentro de nuestra casa que todos mis clientes siempre opinan de que no tiene tanta importancia porque es un lugar más bien íntimo, hoy os voy a dar a todos vosotros una buena lección de cómo decorar el dormitorio, la suite principal, de una forma elegante, moderna y con un toque contemporáneo. Estoy seguro que este vídeo os va a gustar muchísimo y os va a inspirar, así que entramos ya y os presento varias propuestas para tener el dormitorio de vuestros sueños. Tengo muchos clientes que no quieren ni un dormitorio clásico, ni quieren una decoración muy moderna, ni quieren nada rústico, Entonces cuando hay dudas sobre la decoración, un proyecto de interiorismo en general, suelo recomendarlos de aplicar un estilo contemporáneo. Aquí ya os dejo un vídeo para que entréis un poco más en profundidad en esta materia. Por favor, suscribiros, de paso aquí os dejo el link. Pero hoy queremos hablar de los dormitorios con un ligero toque contemporáneo. ¿Y en qué consiste? Exactamente, en no sobrecargar los espacios como el dormitorio, sobre todo, es un lugar donde no podemos sobre decorar este espacio, que nos ayuda a crear un ambiente elegante, lujoso, haciendo caso a las tendencias actuales. Muy fácil, como por ejemplo, un cabezal extra grande, muchísima tapicería y tonos muy lisos. Y cuando se trata de una suite más bien grande, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, agregar unas putacas, un sofá, una cama con dosel, una alfombra, más bien estilo moderno. Aquí os dejo un vídeo donde ya hemos hablado de dormitorios con diseño actual. La suite es un espacio donde tenemos que relajarnos, bajar un poco el ritmo. Y estos colores dentro del diseño contemporáneo que os presento aquí. Pero no solamente tenemos que enfocarnos en el diseño contemporáneo elegante y más bien sobrio, sino también un poco en los materiales. No podemos utilizar mobiliario, por ejemplo, de madera oscura, más bien unos tonos de madera, cuando se trata de muebles con madera visible, muy discretos. Pero yo por norma utilizo camas, por ejemplo, tapizadas, que a mí la tapicería me gusta muchísimo y nos agrega un toque como de muchísima comodidad. Y a nivel de los colores hay evidentemente para todos los gustos. No obstante, en el dormitorio siempre es bueno seguir un poco una línea general, no solamente de la decoración de la casa, sino un poco a nivel de los tonos que nos gustan y con los cuales nos sentimos cómodos. Y qué pasa si, por ejemplo, os recomiendo el color gris, cosa ya he hecho aquí con estas cocinas. Es un tono serio, pero a la vez perfecto para combinarlo con otros colores. Subimos o bajamos un poquito las tonalidades. Y lo bueno del color gris podemos agregar, por ejemplo, color blanco, gris más oscuro, azul marino. Lo ideal es jugar con tonos monocromáticos que el hilo conductor, en este ejemplo, podría ser, por ejemplo, el color gris. Y desde ahí vamos jugando un poco con las tonalidades, con las texturas y con los diferentes materiales y elementos funcionales. Cama, cabezal, sofá, putacas, mesitas de noche, lámparas. Un dormitorio es mucho más que únicamente la cama y las mesitas de noche. Todos vosotros que tengáis dudas sobre el color gris, diciéndome que es un tono muy serio, es muy soso, no me acabo de convencer, os doy la segunda opción. Como, por ejemplo, el color azul, ideal para casas de verano, casas de playa. Si os apetece soñar un poco, aquí os dejo un vídeo donde he hablado largo y tendido de las tendencias para casas de playa. Yo he decorado varios a lo largo de mi vida, sobre todo cuando comencé a trabajar en Florida. Y hasta para mis clientes inversores, porque también se venden casas de verano a través del banco. Y hace un tiempo estoy trabajando intensamente con pisos bancarios. Así que si os apetece dar un giro a vuestra vida y, por ejemplo, entrar en el mundo de las inversiones, con mucho gusto os explico cómo funciona. Pero volviendo al color azul para la suite, es perfecto. ¿Os dais cuenta que nos da un toque relajante, elegante y hasta veraniego? Y así nos podemos atrever, por ejemplo, el color azul combinado con estampados. ¿Qué os parece? Podemos agregar un poquito más color, algo más llamativo, pero siempre y cuando prudente. No sobre exponer los estampados. Por favor, dejadme un comentario cuál estilo os haya gustado más. Por ejemplo, la decoración de la suite con estilo contemporáneo. ¿O si os inspira muchísimo más el color gris, a pesar de que a veces mis clientes opinan que es un tono un poco serio, un poco triste? ¿Qué os parece este tono? ¿O para los amantes, para los tonos más subidos, el color azul con algo de estampados. ¿Qué os parece este tono? Dejadme un comentario abajo, por favor, suscribiros al canal, así siempre estáis al día de las últimas novedades. Y por último, os dejo un vídeo para inspiraros, por si acaso os apetece hacer un cambio en vuestro baño, en el baño de la suite. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo para que podamos seguir redecorando el mundo. ¡Gracias por ver el video!